Preguntando a mi grupo de Telegram y a mi comunidad, me dijeron que querían que yo analizara la tiradera entre Residente y Visa Rap. Y la verdad, la voy a analizar como productor musical y como artista. Pero no la voy a reaccionar completa y ¡ay! que la rima, porque creo que ya lo han hecho muchos, ya se ha analizado rima por rima. De pronto hablamos de rimas muy puntuales, pero nos vamos a enfocar en la parte musical y en el mensaje artístico que trae esta canción. Así que vamos al intro y empezamos con este análisis. Todos sabemos la historia de esta canción. Básicamente Residente, un artista urbano alternativo, porque urbano al hecho no es, es muy alternativo. Tuvo conflictos con J Balvin, un artista reggaetón pop super, super sistema. O sea, no hay alguien más sistema que J Balvin. Por lo tanto, tuvieron ese inconveniente y Residente decidió hacer esta canción en una sesión de Visa Rap que están ahorita muy pegadas. Básicamente porque trae artistas muy top y los pone a frentear ahí. Pero ya. Vamos aquí a la pantalla y vamos a analizar musicalmente como los cambios, lo que tiene interesante. Y después entramos en la parte de la lírica. Vamos a darle un like, porque miren, 5 millones y yo no he sido ninguno de esos. Bueno, lo primero que tenemos es un intro de un piano. Con un efecto tipo lo-fi, que básicamente hace este efecto tipo lo-fi darle esa sensación de antiguo, de mal grabado, de error. Que por ejemplo, es como cuando tenemos un cassette que para los que son viejitos, las cinticas esas que van rodando. Yo le doy play y eso tiene un ruido cuando tiene mucho desgaste. Eso es lo que quisieron hacer con este piano. Que está, creo que está interpretado porque en otras partes de las canciones se modifica mucho como para hacer un sample. Entonces, vamos a la pantalla y seguimos analizando. Entonces tenemos tururú. Ahí entra limpio, como limpio con el efecto y ya después. Como un cocodrilo en el río Nilo Ajo. Aquí ya empieza lo que es el fraseo, acompañando el loop, que básicamente se repite lo mismo del piano. No tiene nada más. Apenas esta, entramos con los drums. Que son unos drums súper potentes, súper fuertes. Este tipo de drums golpea muy fuerte, muy contundente. Cuando yo las escuché dije, esto no me suena a Bizarrap. Esto me suena más como a Truco, que es el que ha hecho las tiraderas anteriores de Residente. Entonces me puse a mirar en los créditos y efectivamente, miren para que ustedes no vean. Dice drums, Truco, miren, el Instagram de Truco. Entonces, ahí les recomiendo que hay que tener eso en cuenta. ¿Por qué? Porque a estos drums le dan una contundencia y un sabor muy distinto a lo que es Bizarrap. Entonces, por eso la gente que está muy acostumbrada a Bizarrap, les voy a decir, yo incluso pensé, yo dije, ¿será que se está copiando de Truco? No, no creo. Pero entonces ya al analizarlo, claro, son los drums súper potentes, distorsionados, con muchas variaciones que básicamente son muy interpretados. No son dibujados, sino que son interpretados con una caja de ritmos. Entonces, eso se siente bastante. Sigamos aquí con la pantalla. Y quiero que se den cuenta, se fijen en el piano. Centres en el piano. Mire cómo suena aquí, como con el efecto lo-fi. Ajustando un par de cuentas pendientes antes de que llegue Milo. Sentado en una silla, bajo una sombrilla en camisilla. Y apenas empiezan los drums y el golpe del rapeo fuerte, contundente, en ese punto lo que es el efecto lo-fi del piano se va. Y queda el piano limpio, sonando tu fuerte presente arriba, para dejarle la cabida a la voz, ya que el lo-fi se puede pelear un poco, dependiendo cómo se mezcle, pero de esa manera. Entonces hace que sobresalga más el piano, pero la voz esté solita en el centro. Que también creo que era la intención de la canción. Porque la pista en sí no nos sugiere mucho, básicamente, a esto. Hacemos puros cambios de piano y le agregamos un sub que hace... Y ya. Que va muchas veces al ritmo del bajo, del bombo, perdón. Y vamos a ver con las rimas que el capítulo 1 es bastante sencillo, no la voy a escuchar toda. Pero podemos ver que él empieza a hacer rimas sencillas. Zapatillas, tortilla, mantequilla. Haciendo rimas consonantes, como que nos va admirtiendo, mire. Mirilla, mirilla, bueno, aquí ya sí lo... Va bueno, pero termina en jote, ¿sí? Don Quijote. Entonces la rima consonante sería ote, hice bigote, brote. Y así va jugando, bote, flote, postes, agote. Todo está rimado, mire. Entonces ahí ya cambió la rima. ¿Qué pasa? Esto se llama rima consonante. Y todo el rap, básicamente porque el rap viene inspirado de la poesía, pues tiene esa rima, que puede ser consonante o asonante. ¿Qué pasa? Que dependiendo el gusto del escritor, incluso yo también puedo combinar prosas junto con la rima, pero la prosa tiende a no sonar tan musical a veces porque a veces uno puede terminar con palabras que suenen parecido pero escritamente no sean la misma terminación como ote que tenía él anteriormente, sino que terminen diferente pero suenen parecido. Eso también es una técnica de rimas. También podemos hacer multisilábicas, podemos hacer muchas cosas jugando con la rima. Él básicamente hizo eso, que es parte del género rap que viene de la poesía. Y a pesar de lo que muchos pueden criticar, hay que eso lo hace cualquiera. No, hermano, escriba en rima. Es más complicado que escribir normal, si me explico, para alguien que no tiene la práctica. Porque escribir en prosa es básicamente lo que yo estoy haciendo ahorita, hablar y botear el chorrero. Es un poco más fácil, lo que lo puede complejizar es la idea en sí, el contenido en sí, pero en una canción lo que la complejiza es la rima. Porque la rima va a hacer que suene más musical, que impacte mucho más y que lo que tú quieres decir tenga sentido. Entonces eso de la rima no hay que menospreciarlo, al contrario, hay que admirarlo y decir Hey hermano, está diciendo algo con mucho sentido y aún así está rimando. Les recomiendo que si les gustó esta tiradera, vayan a escuchar batallas escritas, que es este nivel de tiradera de lírica por tres. Hay unas batallas increíbles líricalmente hablando. Entonces por eso, eso lo hago como para aprovechar el momento. Vamos a seguir aquí analizando algunos cambios de la canción. Aquí se mantiene y cuando ya viene terminando para empezar, quita la percusión, cambia un poco el piano, acorta el loop. Y como turururu, 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 acorta el loop. Y cuando hace divertirse, cambia un poco el loop. Vamos a adelantarle. Cambia, vuelve a poner el efecto lofal. Pero en toda la percusión, pero en toda la percusión, un filtro, 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 un loop tipo rap. Y ya ahora. Entonces el piano es tu, turururu, tu, 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 tu. Ya se mantiene. Básicamente todas las pistas son así este tipo de cambios. Mire, prende. Va cambiando. Hay un pedazo. Mire, ahí. Una botella, una toalla y gasolina Como en Palestina, lo hago fácil Como pelar cáscaras de mando Ahí cuando hace una especie de arpegio Un pad Creciendo y pon Y estalla otra vez Y esa señores sería toda la Producción que hizo Bizarrap, muy sencilla, muy simple Mal No, está bien, ¿por qué? Por lo que pide la canción La canción básicamente lo que pide es que El señor Residente Se desgarra liriqueando Y cumpla su objetivo, que no haya Algo musical que lo opaque ¿Qué pasa? Si yo lo cargo de muchos Instrumentos, de muchos cambios musicales Podría perder esta intención De donde lo que importa es Qué flow voy a tirar, contra quién es No me importan tanto los arreglos Musicales, voy de frente, voy a triturar Al artista Eso es lo que busca Residente con esta tiradera Creo que Bizarrap ahí lo leyó Bastante bien y lo hizo simple Y funcional Que no es mis producciones favoritas No lo es, ni mucho menos Que creo que es una gran pista No, quitando los drums Que tampoco me parecen la locura Porque ya se ha hecho antes El mismo truco ya lo ha hecho Por esa parte Ahora vamos a empezar con el tema polémico Sí señores, el que ustedes quieren La polémica Lo que les llama la atención Y es la parte de tiradera Al señor J Balvin J Balvin Yo también soy colombiano Y antes de empezar Quiero decir que Lo que hace J Balvin No me mata Pero si algún día Tengo la oportunidad De trabajar con él Lo voy a hacer Porque lo considero Que se le puede mejorar Muchas cosas Y si yo tuviese esa oportunidad De trabajar con él No la desperdiciaría No soy tan doble moral De decir No, es que no, no, no Yo trabajaría con él Y si pudiese hacerlo Lo haría Lo mismo que con el señor Residente O con Bizarrap Con cualquiera de los tres Dejando esto claro Ahora lo que quiero decir Es que Es verdad lo que dice El señor Residente Y es atacar Ese tipo de artistas falsos Que ya no están Que no Que no nos aportan Nada a la música Porque simplemente Ya no son cantantes Sino que son dibujos artificiales Que van a un escenario A bailar A brincar Pero no a cantar Y ya no es un show musical Es un show visual De luces De colores De nada Y todo es playback Está bien que se utilicen Ciertos tipos de playback Por ejemplo Cuando Metallica Utiliza Algunos playbacks Porque Grababa 12 guitarras Obviamente en vivo No podía poner 12 guitarristas Entonces lo que hace Es hacer unos playbacks De guitarras Para que solamente Complementen Las guitarras principales Y suene con ese peso Y no se sienta El cambio tan brusco Entre una guitarra Súper pesada A una guitarra Delgadita Que sería una sola en vivo O dos en vivo Entonces para modificar Y no perder esa magia Pues se usan playbacks Por ejemplo En un coro Que yo esté cantando Ta 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 Y la canción original Tenga un montón de arreglos Armonías Bla 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 Y no No tengo el presupuesto O es un show Que no exige Pues no voy a llevar Coristas Sino simplemente Unos playbacks En pedazos Que de pronto El aire no la manejo Pues puedo llevar Una segunda voz Un refuerzo O unos playbacks Siempre algo Que complemente Está bien Nadie lo va a criticar El problema Es que ellos No hacen esto Ellos ponen La canción completa Cada rato veo En Twitter Facebook Y todas estas Maricadas Que Dua Lipa Se le cayó El micrófono Y siguió cantando Karol G Se le siguió cantando No sé quién Eso es horrible Eso es una mediocridad O sea Yo como público Como voy a querer ver eso Eso me parece terrible Y me gustaría Que cambiase Y desde la vista Del señor Residente Creo que es alguien Que habla con el carácter Porque yo he ido A tres conciertos de él Dos de calle 13 Uno de Residente Y en los tres Cantó él Que se desafina Sí Que se le va la voz Sí Pero no importa Porque yo lo estoy viendo En vivo Él me está dejando algo Y si se desafinó Pues si yo soy músico Me duele en el alma Pero como yo no soy El que se pone tan exigente Sino yo quiero sentir La energía del cantante El sentimiento Que le emana En ese momento En el show Pues Residente Lo hace increíble Ese punto Se lo doy 100% Ahora Los trucos Que él habla De que hacen esto Para pegar Que para sonar Que bla 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 Tenemos que analizar También de donde Viene Residente Y Residente Viene de una disquera Que se llama Sony Sony Music Es una de las disqueras Más grandes del mundo Es uno de los tiburones Más grandes del mundo Y se come a la sociedad Y se come a los artistas Pequeños ¿Cierto? Porque ellos No quieren competencia Si tú estás con Sony Puedes crecer Si no No es que no puedas Pero vas a luchar O necesitas Otro tiburón Igual de grande Para poder Entrar en ese ámbito Entonces Ahí Residente En ese sentido Creo que Digamos Él no lo hace Directamente Él René Como persona No lo hace Pero su disquera Si Entonces Él tiene que En ese sentido Creo que Que se le está olvidando De donde viene Y quien es Que eso nos pasa A todos los seres humanos Cuando vamos a criticar A los demás Y es que olvidamos Esos pequeños detalles De donde venimos Ahora Ya él puede defenderse Decir que Que la disquera No él Que él hace Lo que se le dé la gana Que bla 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 Vamos a verlo Toca ver los contratos Que autorizaciones tiene Que no tiene Cuántos presupuestos tiene Todo eso Lo hace la disquera Entonces Ahí Ahí debe haber un problema Los masters Tendrá que compartirlos Entonces Tan libre Tan libre No sé si lo sea Ahora Eso no está mal Porque es un modelo negocio Hay que buscarse la vida Si uno tiene la oportunidad Yo lo haría también Yo también Trabajaría con una disquera Y crecería Lo que hay que tener Es esa pequeña cautela Para No hablar tanto Por ese lado Es lo único Que le podría criticar A René Segundo Vamos a hablar De la lírica Como les hablaba Al principio Si tiene la rima Consonante Miren por ejemplo Aquí puse Mandarina Reclina Y así podemos ir mirando El tipo de rima Por ejemplo Hay una Que le tira J Balvin Que es donde voy a entrar A este tema Que es la del racismo Al descubrir Que Miren Esta Me parece una construcción Increíble Desde ahí Ahí Bofetón Miren Desde ahí Júgale 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 Tomo Tomo On Y mire que Empezó Bofetón Otro Bofetón Para rimarla Reggaetón Para rimarla Y aquí Estaba difícil Porque Empezó a nombrar My Tower Shokitown Rafa Pabón Ahí hizo otra rima Don Omar Ozuna Tego Calderón Son un montón Que si Metes Del cajón Marrón Y Ahí dice Mene Esa construcción De esa rima Es Increíble Es brutal Creo que es mi rima Favorita O mi Mi línea Lirical Favorita Como la construye Como la rima Y todavía El punch Es como Es un punch Que si fuera una batalla Todo el mundo Daría Brutalísima 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 Esa hay que dársela El trabajo lírica El que tomó Residente Es muy bueno Es bastante bueno Y me parece Chévere Que las personas Empiecen a ver Esos trabajos Liricales Y los empiecen A apreciar Y esos trabajos Musicales Muchas veces Son los que nos Atraen De las canciones Ese tipo de rima Esa rima Consonante Es la que nos Atrapa Y nos dice Wow Que bien Obviamente No quiere decir Que sea la única Forma de escribir Por ejemplo Tenemos a Javier Ibarra Que él Que hizo Que él Básicamente Lo que hace Es no utilizar Muchos rimas Consonantes A veces Porque Que es lo que genera Que son menos predecibles Son menos fáciles De captar Entonces Pues O sea Se pueden guiar Pueden generar Como que Que el artista Quede más original Entonces Cuando rima Vamos con la misma Consonante Se puede ser Repetitivo Pero también Tenemos Hacemos que la canción Sea más comercial Y esto Lo quiero enfatizar Porque Residente A pesar de que Es muy Tiene una esencia Muy rapera Él es un artista Mainstream Y nunca hay que olvidar eso Y él actúa Como un Artista Mainstream Ahora hablando Del racismo Creo que J Balvin No No se le puede acusar Directamente Porque pues También sería Grosero Pero La forma en que Lo hace Residente Es como que Lo deja Muy al aire Y la verdad Es que Yo ya había pensado Que J Balvin La había pifiado Y me ha parecido Súper Estúpido Obsceno Y grave Lo de la canción Perra Solo el nombre Empezar por el nombre Ya hay un problema Perra O sea A que mujer Le guste que le digan Perra Ella En su autoridad Y su valentía de mujer Y en su santo Coño puede decir Yo soy una perra Si Pero yo no puedo decir Ey tú eres una perra Porque la estoy ofendiendo Es como los negros En words Que me sanciona Youtube Donde la diga Que ellos se dicen Ni Cierto Ellos si se la pueden decir Pero si llega otro A decírselo Es una ofensa Algo así Lo de perra Listo Yo soy una perra Pero tú no tienes Por qué decirme así Aparte que La lírica de la canción Es súper ofensiva Súper machista Como la mayoría De J Balvin Y muchas del reggaetón No todas Pero sí muchas Que realmente Son muy utilitarias Y es cierto que A mujeres les gusta Pero cuando Empiezo a saber Como que es un objeto Y ya Como cuando El único objeto de valor Que me está dando Esa chica O ese chico Es sexo Se vuelve estúpido Y eso es lo que No me gusta mucho De las letras de reggaetón Porque todo Lo tienen que resumir En sexo Cuando hay mil formas De decirle a una persona Que es importante Sin ni siquiera Tocarle un pelo Ahí lo dejo Y que lo piense Entonces En ese sentido Yo ya venía dolido No solo de J Balvin Sino de muchos artistas Como dijo Residente En alguna entrevista Dijo No se centren Solo en J Balvin Vean A J Balvin Como el ejemplo Como el que tocó Como el muñequito Como al que le caen Las rimas Pero él No es el único Hay muchos Que caen En este problema Y en tanto El problema racista Es muy ofensivo Que él sabe Que la negritud Ha sido esclava Ha sufrido problemas Y los va a poner Con cadenas Pero no con cadenas De oro Sino amarrados Que ya eso Genera esclavitud Porque nosotros A nuestros perros Por más que los querramos Cuando los llevamos Con el collar Los estamos Frenando Les estamos quitando Su libertad De ir a correr De ir a morder De ir a pelear De ser perros Porque queremos Que siempre anden Con nosotros Yo amo a los perros Pero hay que tener eso En la cabeza Y ser consciente Cuando los llevamos Con el collar Los estamos tratando Como esclavos Como nuestra propiedad Si yo decido Que me amarre una mujer Y me trate así Está bien Pero ellas son actrices O modelos Que les ofrecen eso Por plata Se lo hacen Porque necesitan la plata Necesitan el trabajo Y ni siquiera Son conscientes De la brutalidad Que están haciendo A J Balvin Le tocó quitar ese video ¿Y por qué no le pareció Malo? Por todo lo que explica Residente anterior Porque es una persona Que en el fondo De su alma Tiene algo de racismo Es como el que dice Yo no soy racista Pero Los negros tal Los negros no sé qué Siempre que lleve un pero Después de Yo no soy racista Es porque es racista Tiene algo de racismo Lo mismo con los homofóbicos Con los no sé qué Todos esos peros Hacen que tu argumento Sea una masofia Y lo digo en serio Yo no soy muy de De polémicas De contrariedades Pero Esos argumentos Hacen que tu idea Sea tonta Y estúpida Por lo tanto Yo lo que quiero decirles A todos ustedes Después de este video Es que tomen el mensaje De Residente De una manera muy Casual Y muy divertida Y es decir La música está siendo Una mierda Está mal compuesta Está mal producida Pues yo como usuario Voy a exigirle Y voy a apoyar A ese artista alternativo Alguien que me cuente Este fenómeno Porque yo comparto Una canción Si yo te paso a ti Una canción de J Balvin Que está chévere Tú la escuchas Y la compartes Pero al contrario Te paso una canción mía Que te gusta Y me dices Uy está brutal Increíble Y no la compartes ¿Por qué? Porque prefieres La imagen del famoso Cuando tu amigo Está trabajando Incluso de una manera Muchísimo más artística Y más profesional Que J Balvin O el que sea Entonces hay que Cambiar esta visión De la música Y solamente Los que pueden hacer eso Son los oyentes Los oyentes Si ya están mamados Del reggaetón Y de escuchar tanto Escuchen otras cosas No sean mamones No hagan Métanse a tendencias De música Y todas Son reggaetón Y Camilo Hermanos Hay más música Mucha más música Mejor Diferente Para no decir Que es mejor Diferente Que te va a erizar Los pelos Que te va a poner Te va a llorar Te va a poner A reír Te va a poner A bailar Y que es increíble Que son artistas Que necesitan Tu apoyo Entonces que no solamente Se quede en una tiradera Para burlarse De J Balvin Sino que sirva Para apoyar A las negritudes Sirva para apoyar A todos los que están Siendo discriminados Pero con hechos Porque ya está el ejemplo Si no esperemos A que otro rapero Saque una canción Hablando mal Del racismo O el mismo residente Y todos somos Antirracistas O en este caso Hablando mal Del reggaetón De la música Repetitiva Que el reggaetón No tiene la culpa Sino la música Que la hacen igual Los productores Los artistas Pero ellos la hacen igual Y repetitiva Y monótona Y aburrida Porque todo el mundo Se la come Se la come Con patatas Después de esta charla Tiradera Lo único que puedo decir Es que el cambio Depende de los oyentes Porque si estamos Manipulados por redes sociales Si estamos Pero si somos Conscientes De que estamos Siendo manipulados Por lo menos Podemos decir Stop Voy a escuchar Y voy a poner Mi punto de vista Me gusta Si Lo voy a cambiar Lo voy a compartir Pero me gusta en serio Porque me gusta Porque me hace sentir esto Porque me atrae la letra Porque eso No porque me gusta Es que me gusta Y ya Cuando una persona Te responde Yo soy así Y ya O me gusta esto Y ya Es porque sencillamente No tiene ni idea De lo que siente O lo que le gusta Se alargó muchísimo Este video Así que lo voy a terminar Por acá Pero fue una reacción Una reflexión Y lo que quiero Es dejarles a ustedes Este punto de vista La música Solamente puede cambiar Si los oyentes Lo deciden El cine Sin los que ven Películas Do de cine Y si no Se dejan manipular Por todas las redes Y por todo El sistema comercial Que ya está Que tengan un gran día Si les gustó El video Like Comentar Que les pareció Que opinan Ustedes De esta tiradera Y pueden suscribirse Para tutoriales Opiniones Y más cosas Que vendrán Adiós Se me perdió El stop Adiós De esta tiradera De esta tiradera